Oye, Rika, que te va a ir para tu canal de Leni, que me trae mucho mucho. Y me grabé la broma de la casa. ¡Oye, Rika! ¡Oye, Rika! ¡Oye, Rika, no graba! No, 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 no. No va a ser la cita, no, no, no va a ser la cita. ¡Oye, Rika! Uy, Rika, que te va a ir. La historia es una gente que viene a un hotel.